Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones El valor residual o valor de salvamento o valor de rescate es una parte del costo del activo que no se deprecia ya que es el valor que se podrá obtener al final de la vida útil del activo es decir, lo que se podría obtener por el activo cuando cumpla con su ciclo productivo y su cálculo es importante para la medición posterior de algunos activos ya que puede modificar su importe a depreciar Pero, ¿cuándo se debe calcular? De acuerdo con el párrafo 23 de la sección 17 del estándar para pymes existen dos hechos que podrían dar lugar a la existencia de un valor residual El primero que exista un compromiso con un tercero de adquirir el activo una vez finalice su vida útil y el segundo que exista un mercado activo para el bien y se pueda determinar su valor residual con referencia a este mercado por lo que podría ser probable que exista al final de su vida útil Sin embargo, si la entidad considera que durante la vida útil del activo se van a consumir todos sus beneficios o el valor residual no es significativo este valor podría ser cero Ahora sí, veamos un caso Si una entidad adquiere un vehículo en 100 millones de pesos el cual con características similares y con 10 años de uso se vende en el mercado en aproximadamente 30 millones de pesos ¿Cuál es su gasto por depreciación anual? ¿Cuál es su valor en libros al finalizar los 10 años? Si la empresa decide no tomar el valor residual tomaremos el costo del activo y lo dividiremos en su vida útil que en nuestro caso serán 100 millones dividido en 10 años para así tener una depreciación anual de 10 millones de pesos Ahora, si tomamos el valor residual tendremos que restarlo al valor del activo para así dividirlo en la vida útil Así que en este caso restaremos los 30 millones del valor residual obteniendo así un gasto de depreciación de 7 millones de pesos anuales Y una vez terminados los 10 años tendremos que el valor en libros del bien será cero para nuestro primer ejemplo donde no se tomó el valor residual y 30 millones para el segundo Y bueno, ¿qué pasa si el activo se vende al finalizar los 10 años en 35 millones de pesos? En este caso, si no se determinó un valor residual tendremos una utilidad total de 35 millones de pesos Pero, por el otro lado en el caso en el que sí se determinó el valor residual la utilidad será de 5 millones de pesos ya que el valor residual reduce el valor de los gastos por depreciación aumentando la utilidad financiera durante la vida útil del activo y disminuyendo la ganancia ocasional en caso de que se venda al final de su vida útil Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones